Traigo el saludo del director de defensa civil de la provincia de Río Negro, el profesor Adrión Iribarren. Hoy no está con nosotros porque está trabajando en la conformación de... Conformación, no, en un trabajo, una mesa de trabajo que vamos a realizar mañana en el Ministerio de Seguridad y Justicia con todos los integrantes de la cartera ministerial. Por eso que no está hoy con nosotros. Le consulto esta charla que se está dando ya en el salón de acto del municipio donde vemos varios actores de nuestra comunidad pasando por bomberos, los directores de los hospitales, estamos viendo también la gente de tránsito, entidades intermedias, como le decimos, en nuestra localidad, en este caso conformando un comité de emergencia a la cual lo ha pedido el Ejecutivo Municipal. Correcto, es así. El Intendente, a través de la señora Laura Viz, solicitó a la defensa civil provincial que vinieramos a la localidad a hacer una capacitación, una instancia de formación para ayudar a la conformación del COEM, Centro de Operaciones de Emergencias Municipales, eso significa COEM, ¿sí? Bueno, la integran los agentes de respuesta, de primera respuesta, como usted dijo, educación, salud, seguridad. Bueno, y la idea es trabajar para tener una planificación, una organización y protocolo para los momentos de emergencia. Entonces, para poder atender la emergencia hay que estar preparados, es la mejor forma de mitigar la emergencia. Y nos preparamos, ¿cómo? Capacitándonos, organizándonos, procurando una buena interrelación, intercomunicación entre los actores de la emergencia. Y en este caso, el municipio de San Antonio busca integrar estos actores que usted está nombrando, y porque San Antonio es bien sabido que no tenemos, en este caso, defensa civil compuesta, muchas veces a través de las emergencias que suelen suceder, como un ejemplo de hoy que después le voy a preguntar, muchas veces nos dirigimos a bomberos que maneja un parte meteorológico que ha enviado defensa civil, o muchas veces le consultamos a, ¿por qué no a perfectura o a alguna entidad? En este caso, con esto me dice usted que, desde el municipio se tiene que coordinar todo esto, es un trabajo en conjunto. Es un trabajo en conjunto, es un trabajo en equipo, por eso le llamamos un sistema de emergencia. Hablando de sistema, es importante también traer a la conversación que hace unos días atrás, la provincia de Río Negro adhirió al Sistema Nacional de Emergencias para la Gestión del Riesgo, Ley 27.287, donde tenemos una, o sea, nos proponen desde Nación, una organización y una planificación real para poder mitigar todos estos eventos que se están viendo que cada día son más fuertes y más contundentes. Entonces necesitamos una población preparada. Bien, en este caso se está haciendo un trabajo formando y conformando los roles que deben tener cada ente, en este caso, no sé, como dijo usted, educación, como decíamos recién, el hospital, el director del hospital, como decíamos, bomberos, cada uno su rol a cumplir en este tipo de contingencia que puede ocasionar, como hoy estamos viendo. Me abro un poquito más este panorama y lo llevo, esto corre desde el ejecutivo municipal la responsabilidad, es decir, de la Intendente bajar línea hacia quienes están integrando. Correcto, por esa razón el Intendente nos convoca, sí, para venir a trabajar. Él en esta cuestión, en esta necesidad de dar respuesta y compromiso a su tarea, convoca a Defensa Civil para capacitar y formar el COEM. Sí, obviamente después esto ya corre por cuenta de la local, ¿no es cierto?, lo local. Nosotros venimos, formamos y nos vamos. Después ya continúa, digamos, los organismos locales para dar la respuesta. ¿Esta sería la primera charla o surge la posibilidad de una nueva charla con todos los integrantes de que serían el día de mañana integrar este núcleo de entidades, para después, como les decíamos, consultarle un poquito el clima? ¿Esto podría ser un comienzo para conformar más y capacitar más? Es así, es el comienzo, es el primer paso, digamos, para poder conformar este sistema, para darle seguridad a la población. Obviamente siempre es bueno sumar y en esto de trabajar juntos, la ventaja que se tiene cuando uno trabaja de manera coordinada es que se cuidan los recursos, tanto los recursos humanos como los recursos materiales. Es la idea. El caso puntual de los municipios de Río Negro, ¿hay varios municipios que tienen conformado defensa civil o recién están esos trámites? Me parece que son muy pocos los municipios que tienen conformado defensa civil. Es real, sí. Muy pocos municipios tienen conformado las defensas civiles municipales. Es algo muy necesario porque son los representantes que, digamos, se encargan de, de alguna manera, acompañar al intendente en todo lo que es el cuidado de la población, ¿sí? Manejar las alertas, manejar los riesgos locales, advertir los riesgos que tiene la localidad porque todo riesgo hace vulnerable a la población. Por eso es muy importante la instancia de la conformación de defensas civiles municipales. Bueno, ahora sí lo llevamos ya a lo que es esta alerta meteorológica o por viento que se está dando en la provincia, principalmente en la zona del Alto Valle, en la zona de la línea sur también y, bueno, también zona atlántica. ¿Qué es lo que se maneja para estos dos días? Ya que aprovechamos para consultar esto del pronóstico de lo que está inherente al clima. Y viento, mucho viento, se espera para hoy y para mañana. Ya el viernes empieza a mermar, a disminuir, pero hay que estar, lo que sugerimos de Defensa Civil de Provincia es que la persona, más allá de que están los organismos de respuestas que alertan y avisan, siempre el cuidado empieza desde uno, del autocuidado, la autoprotección. Entonces, días de viento en lo posible, más como tenemos hoy y mañana, que van a ser vientos muy fuertes, salir a la calle lo necesario, cuidarse mucho la vista, cuando uno camina no advertir que hay alrededor cables, postes, carteles, macetas que a veces están tendientes, muy paquetas en primavera, pero en este momento son un riesgo. así que estar atentos a eso, o sea, el autocuidado también, tratar de pensar en esto, me cuido yo, o sea, yo ciudadano, me cuido y de esa manera también me estoy protegiendo, porque si no, tampoco podemos esperar que hagan otros lo que yo no sé capaz de hacer por mí mismo, ¿no es cierto? Así que se esperan dos días de viento intenso entonces en la zona. Correcto, bastante viento, sí. Le agradezco y... Ráfagas muy fuertes. Las ráfagas estaban diciendo que vamos a tener que estar atentos, ¿emiten pronóstico cada cuanto usted no sea o sea bombero u otras instituciones? Y cuando estamos en momentos así como el de hoy, lo hacemos las partes todas las mañanas, todas las mañanas, si no hacemos un reporte semanal. Igualmente siempre los reportes nuestros son basados en lo que nos envía la ICC, la Autoridad de Cuencas, sí, a través del área de meteorología y también a través de Sinajir que nos manda un reporte de amenazas semanales y cuando es necesario se hace a diario también. Te agradezco y ha sido muy amable de tu parte en cuanto a charlar un poquito con nosotros y tener un poquito de información de todo lo que acontece con Defensa Civil también. Así que ha sido muy amable de tu parte. Bueno, muchísimas gracias y lo que usted preguntaba hoy, si van a ver otras instancias, Defensa Civil de Provincia siempre trata de dar respuestas dentro de las medidas que tenemos a todos los municipios que demanden esta presencia. Así que estamos dispuestos a estar presentes. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!